Les digo a ustedes, yo me hice. Dale, le hice. Que agarre su cien y ya. Ella nos va a hacer la vida imposible. Esa es la lunes. La casa de los famosos cuatro. El equipo tierra ya no quiere hacer su despensa con Maripilli. Cada quien va a pedir sus 100 dólares y por separado harán la compra. Ariadna comenta que Maripilli les va a hacer la vida imposible. Pero Clovis ha dicho, eso solamente pasará si no se va este lunes. Tierra se destruye por completo. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que los diferentes participantes de tierra han llegado a la conclusión de que ya no quieren que Maripilli haga la compra de la comida con ellos. Y si Maripilli insiste, en ese momento todos se van a separar y cada quien va a tomar sus 100 dólares. Para que de esta manera no le quede otra Maripilli que comprar sus cosas sola. Por otro lado, Ariadna está preocupada más que nada porque les va a hacer la vida imposible. Con ruido, cosas, comida, etc. Pero Clovis les mencionó que no se preocupen tanto porque tal vez si sale este mismo lunes. Así que dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas de que tierra desafortunadamente se está desintegrando poco a poco? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.